¡Pero por Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, esto te pasa por tarado, por inservible, por inútil. Gracias por tus palabras de afecto, de cariño y de consuelo, Verónica. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo pudimos perder este partido? Justamente nosotros. Y encima me hago expulsar como un tarado por ese árbitro infernal. Y el gordo es el bocha. Patea un penal y hace el gol. ¡Ay, basta, Alfonso! Me tenés harta con ese partido, por Dios. ¿Qué querés que haga si lo único que tengo en la cabeza no puedo pensar en otra cosa? ¿Y por qué no pensás un poquito en el ridículo que hiciste cuando quisiste arruinarle la fiesta? Pero, Verónica, ¿qué ibas a ver? Yo que se venía toda la policía encima. Además, si hicimos el ridículo fue culpa tuya exclusivamente. ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! Pero, ¿quién va a ir a asaltar un lugar con una espada de colores y un revólver de juguete? ¡Qué es lo único que encontré! Además, yo no tengo la culpa. Si hay alguien responsable de que esos chongos estén contentos, sos vos. Mirá, esos chongos, yo a esos chongos les enseñé a pegar patadas, escupitajos, piquete de ojo. Pero no hay caso. No hay caso. Se ve que el próximo campeonato les voy a tener que enseñar a morder orejas como si estáis. ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, Alfonso! Me tenés harta, harta. Está bien, está bien. Basta. No nos peleemos entre nosotros, no discutamos más. Tenemos que estar juntos, unidos, para vengarnos de los cebollitas. ¡Ay, timbre ahora! ¿Quién será en esta casa esta hora? ¡Timbre! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Ah, mira, mira. Si vienen a cargarme, les voy anticipando que no me lo voy a bancar. Al contrario. Si nosotros decimos que ser amigos, es ser cebollitas. Sí, no importa si usted es nuestro enemigo. Nosotros queremos ser sus amigos. No entiendo. Es que no hay nada que entender. Ya mismo los echás. Vamos, afuera. No, no, no. Para que vea que no estamos agrandados ni nada de eso y que venimos con la mejor onda, le trajimos un cassette con todos los goles de los Power. ¿En serio? Sí, claro. Y ya que no pudieron salir campeones y por lo menos fueron segundos, como nosotros decimos que salir segundos siempre es importante, no tenemos por qué cargarlos. Bueno, bueno, está bien. No, no lo agarre. No lo agarre. ¿Pero por qué no lo voy a agarrar, Verónica? Claro que sí. Acá están las jugadas más importantes de los Power. Están los goles de Gastón que salió golador desde el campeonato. Por favor. Mirá, lo puedo vender a España. Hago copias y las mando todas para España, para Italia. ¿Qué te parece? Joyas si le sirven. Pero claro que me sirven. Bueno, gracias, chicos. Pueden irse. Vayan nomás. Cierran los puertos. Chau. Chau, chau, Andrea. ¿Qué no lo vas a poner ahora? ¿Qué no lo voy a poner? Quiero ver qué es lo que tiene. Qué bueno, chico, en el fondo. Bueno, vamos a ver. Ay, ya. Va. Cuidado con las lesiones Por los patadones que hay que esquivar Si enfrente tenés a un power Cuidado con don Alfonso Obama Un chanta de los peores Cuidado que siempre tiene algún plan No le creas aunque llore Los que ganan los partidos empujones ¡Odio a los cebollitos! ¡Odio a los cebollitos! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡La boquita, sí! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡La boquita, sí! Si ven venida a lo lejos Un grupo apretado Formando la bala Más linda del barrio Somos nosotros Somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Si viene ese abrazo Con un tipo a cancha Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Están trinchada Canes o piedra Siempre estará ¡Ole, ola! Los cebollitos Vengan su banda Con la bandera De la amistad ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Socita, sí! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! Si ven venida a lo lejos Un grupo apretado Formando la bala Más linda del barrio Somos nosotros Somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Si viene ese abrazo Con un tipo a cancha Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Están trinchada Canes o piedra Siempre estará ¡Ole, ola! Los cebollitos Dejan su banda Con la bandera De la amistad ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Socita, sí! ¡Ole, ola! 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 Don Lucero Yo soñé toda la noche Con la vuelta olímpica Sí, yo con el gol ¿Qué metí? No me lo puedo sacar De la cabeza ¿Cómo lo gritaste, Colo? Estabas como he hecho Un loco, un desaforado No es para menos, Don Lucero Si estamos así Por ganar el campeonato Interrobarial Imagino cuando ganemos El argentino ¡Buah! ¡Ah! ¡Sonamos! Don Lucero Tienes razón, Tomás Somos o no somos buenos Sí Y nadie duda Que no son buenos, ¿no? Son buenos ustedes Porque son campeones Sí Pero yo todavía No me olvido Del desafío Chicas contra chicos Cristina razón Quedamos que cuando termine El campeonato Y vamos a jugar Este partido Y los vamos a regolear ¡Ah! Dejesen de bromar Bromar, Tomás Esto es en serio Claro, tiene razón Jorravense Ustedes se la buscaron ¡Varones! ¡Varones! ¡Se tienen que cuidar! ¡Que acá vienen las chicas Y nos vamos a golear! ¡Ay, Dios! Se me parte la cabeza ¡Uy! Si esa cabezota Se te cae Se rompe el piso ¡Ja, ja, ja! No hice, jamusa ¿No probaste con un café cargadito? Tío, tomé como tres ya Me parece que hice mucho papelón No Bah, más o menos Papelón fue cuando Te pusiste a bailar como hawaiana Arriba del mostrador ¡Eso hice! ¡Aguanta, eh! Eso no fue lo peor Encima estabas en enagua ¿En enagua? ¿En enagua? Ah, ya sé La gorda enagua Es de una ballena Finita Andate con Hipólito a Puerto Madryn No, gamusa La enagua Es un camisón Que se usa como ropa interior Me vas a decir que no la viste Cuando anoche se puso a bailar Ay, estuvo buenísimo Y todos los chicos le cantaban A ver, a ver Cómo huele la carita Ay, nunca me reí tanto en mi vida ¡Qué papelón! Te pasaste un poco de roca Pero papelón, papelón Lo hizo Alfonso Y el cacón y ese ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿No te diste cuenta? Bueno, se aparecieron como dos payasos Con armas de juguete Para robarnos la copa Pero después se apareció oso Y les hizo creer que llegó la policía Ay, estuvo buenísimo ¿De veras no te acordás de nada? No, la verdad que no me acuerdo de nada Tío ¿No será que tomé un poquito de más? Sí, justamente Un poquito El programa de hoy tiene que ser especial Sí, especialísimo El programa de los campeones Chicas, tenemos que pensar ideas para la radio Yo tengo una buenísima chica ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Ay, yo se me fue! Mira, yo tengo una idea ¿Qué tal si le decimos a los oyentes Que llamen por teléfono para felicitar a los chicos? Para eso llamo yo Porque nunca llama a nadie Otra idea ¿Por qué no revivimos el partido Cantando, por ejemplo Todas las canciones de la hinchada? No Eso es plomás Es un plomás Sí, además se escuchan las barbaridades Que le cantamos a Alfonso O nos cierran el programa Sí Ay, perdóname Irina Pero eso sí Chicas Podemos hacer algo para festejar Pero que no tenga nada que ver con el fútbol Algo como qué, Andrea Podemos llamar al mago Juancho Para que haga unos truquitos de magia por la radio ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Otra vez no te arrancó! Pero cómo me va a arrancar si lo arreglaste como la mona En todo caso yo te lo arreglo como el oso Bueno No te hagas el gracioso oso En serio te lo digo Mañana tengo que salir a laburar Viejo, tiene que andar el auto Se acabó el campeonato Otra vez en la lucha, ¿eh? No, yo siempre estoy en la lucha Viejo, pero arreglame el auto Pero mirá que te lo arreglé bien, ¿eh? Te hice ajustes Te cambié la batería Te limpié el radiador A ver, encendé Nada, está muerto A ver, Roque, dame una pinza Una pinza no tengo, pinza La tenés vos en la mano, la pinza Cualquiera, la que tenga Una llave, una llave ¿Esto te sirve? Pero fenómeno Vas a ver, vas a ver Escuchá bien, ¿eh? ¿Pero qué voy a escuchar si no le di contacto? ¿Soy un maestro o no soy un maestro? ¿Sabés qué sos vos? El maestro de la chantada sos vos Eso es lo que sos Sosodare, arreglame el auto, por Dios Hola, Vítor Hola ¿A que no sabe de dónde vengo? Fui al cine Para sacar entrada para esta noche ¿Ah, sí? Sí ¿Y con quién vas a ir? Con vos, Vítor ¿Con quién voy a ir? Conseguí Para una película de esas de Amón Donde se dan muchos besos Sí, para ver si recuerdo un poco Cómo es eso Porque vos hace tanto Que no me das un beso Que ya ni me acuerdo Tomá Guardalas vos Y cuidamelas, por favor Porque eran las últimas que quedaban Bésame 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 mucha Hola, Pa ¿Qué dice mi campeoncito? ¡Re copado! Ya sé qué quiero hacer cuando sea grande Decime ¿Hay que estudiar en alguna facultad Para ser imitador? ¿Imitador? Sí Como el oso Está re copado Es una masa re genial Mirá Ya me aprendí algunos ruditos ¿Escuchaste, eh? Helicóptero Y el ruido de la ambulancia Escucha Después, mirá Viene un auto a toda velocidad Ese está mortal Mirá Está bueno ese, eh Mirá, ahora te voy a decir Un choque Con un auto contra un camión Escucha, eh ¿Y qué tal? Lindo, lindo, sí Pará, falta uno Que es el que mejor me sale El rudito de papel roto Escucha, a ver Escucha, escucha bien, eh Escucha ¡Un choque! ¡Las entradas! La entrada, bichi Qué lástima Vas a tener que ir sola Porque justo rompió la mina Este es un nuevo programa de FM ¡Cerbochitas! El programa de los campeones ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Para escuchar a nuestros oyentes Estamos de festejo Ganamos la super final 4 a 3 Quedamos punteros En el campeonato interbarrial ¡Cerbochitas! 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 Que desde que empezó el programa No hiciste otra cosa que cargar a los Power Boys Que perdieron el campeonato en manos de los Cebollitas ¡Cerbochitas! ¡Cerbochitas! Nosotros ya nos olvidamos del partido Estamos pensando en otra cosa Ah, y queremos que sepan Que nosotros no guardamos rencor Por todas las cosas que nos hicieron Las bromas pesadas O cuando nos rompieron el club No, no, eso es del pasado Pero eso sí Le queremos decir algo a nuestros oyentes Y llora, y llora, y llora Power llora Y llora, y llora, y llora Power llora ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sosistas, sí! ¡Olé, olá!